Viva, estamos de tu lado, presenta Aquí entre nos, hablando de infidelidad Mujeres al borde, ustedes vieron lo que hizo el boli El boli vino a nuestro segmento de ¿Qué piensan los hombres? Y él destapó la caja de Pandora Y no ha dejado tremendo tostón para el debate Porque él se fue, pero él dijo Que la infidelidad, la sociedad los había llevado a eso Y que la infidelidad incluso era hasta positiva para la pareja Bueno, ¿qué les puedo decir? Para eso estamos aquí Continuamos con Fredín Veras del programa Más Pegado Y que ya se fue el boli, la alarma de la mañana Más Pegado, por Dios Están arrasando Fredín Cero Modestia Estamos con la editora de la revista Educativa y Sexual Algo que ha marcado la diferencia Que realmente yo quiero aprovechar para felicitar Porque están haciendo un trabajo muy importante para nuestra sociedad Todos ya conocemos la revista Respuesta Ahora conozcan, los que no la conocen A su editora, la responsable, Elaine Félix Bienvenida, aplauso Continuamos por supuesto con el terapeuta Representando lo que es el gremio masculino El señor, el psicólogo Jorge Morillo Y se une a este panel la sexóloga Mirta de León Porque esto es un tema fuerte Y necesitamos una persona también sexóloga Tú ya sabes lo que dijo el boli Ok, vamos a debatir este tema Lo primero que quiero comenzar diciendo Es verdad que la sociedad Forza al hombre dominicano a ser infiel Que es un tema completamente cultural Tiende a ser cultural en este tipo de sociedad La infidelidad Desde cuando tú ves los niños Tú ves los niños jugando Tú ves como al varón Le dices cuando llega de la escuela ¿Cuántas novias tú tienes? Pero si fuese una niña Tú le dices todo lo contrario Las niñas y que tú les regalas Una cocinita, una casita, la plancha, la casa Culturalmente le decimos Señora guarde sus gallinas Que mi gallo está suelto Verdaderamente Pero nosotros creemos que los valores Debemos fomentarlos Y tanto daño que hace la infidelidad Al hombre como tú dices O sea hay muchachos que vienen Y te dicen mire yo quiero mi novia Y nada más estoy con ella Pero la presión social hace que yo quisiese Entonces tú tienes que darle una buena autoestima a este muchacho Un buen autorreconocimiento Para que él entienda que él está bien Y que él no se puede dejar llevar por boli Por este grupo externo que trata de presionar Y no solamente eso Yo me voy un poquito más allá Yo pienso que la clave está en tener una pareja Que sea fácil serle fiel Si tú tienes una pareja Donde ustedes dos aparte de pareja Son amigos y cómplices Y tienen una relación Donde esas vitrinas sociales Y esas pantallas no existen entre ustedes Y si yo estoy embarazada Y tengo la barriguita Porque salí embarazada Y tú me dices mi amor esa barriguita no me gusta Pero vamos a trabajarlo Vamos a poner una dieta a los dos juntos Vamos a trabajar juntos como un equipo La cosa camina diferente Fredín, ¿cómo tú has manejado lo que dice el boli? Y que realmente es cierto De la presión social No, inclusive yo iba a decir A comentar algo sobre lo que acaba de decir aquí Nuestra panelista Yo creo que la pareja Esa pareja que hay que buscar Eso es suerte O sea A mí me han preguntado 20 veces Yo tengo Yo tengo Ya veintitantos años de relación con mi esposa Cinco años de amores Diecis y pico largo de casados Y todavía estamos en amores Pero yo digo O sea, cuando me preguntan Pero ¿y cómo es que tú lo has hecho? ¿Cómo es que tú no puedes ser? Suerte ¿Tú crees que es suerte? Tiene que ser suerte Porque yo no he tratado Tiene que ser suerte Porque es que tú no puedes O sea, tú encuentras Y tú ves toda la pareja Nosotros tenemos amigos Y nosotros vemos lo que ellos pasan Y vemos lo que sí o qué Y yo veo Que es que Si a una Y con perdón de los expertos Si yo me caso con una persona Y nuestra relación Yo la voy a tener que mantener En base a terapias Y a ir a donde fui yo Y hablar con la doctora Y qué sé yo Entonces sal de esa vaina ¿Sabes qué? Perdón, Elena De alguna manera Él tiene una razón Él tiene razón ¿En qué sentido? Él describe suerte Y me parece interesante Lo que tú dices Suerte Nosotros entendemos madurez O sea, madurez O sea, lo que Ellos se casaron un vencido Cada ser humano Cada ser humano Va siendo un proceso Yo le pongo nombre a la suerte Que él diga Inteligencia emocional Donde él y su pareja Han decidido Vivir estos veintitantos años Como novios Como al inicio Se complacen Se cuidan Ella quiere ser la novia De su marido Él le dice Estoy gordita Ok, estamos gorditos Los dos Yo quiero ser delgada Estoy delgada En la relación de pareja Se necesita compromiso Se necesita responsabilidad Se compromiso Se necesita una palabra Que ambos dijeron Complicidad Yo doy Pero en la medida que doy Yo espero recibir Y tú sabes que Escúchame que te interrumpa La visión que nosotros tenemos Y la que yo pienso Que debemos defender Cada pareja Es la siguiente ¿Qué tiempo tú duras Para comprar un carro? Tú te vas a comprar un Nissan Vamos a suponer Tú comienzas a investigar El cilindraje Cuánta goma Cuánto invierte De gasolina Tú duras un mes Buscándole Todos los periquitos A ese Nissan Porque tú vas a comprar Ese carro Ese mismo tiempo Dura el noviazgo Para tú investigar Esa persona Porque tú te vas a meter Tu vida completa A compartir Con una persona Entonces Tú tienes que saber Que esa persona Con la que tú vas a compartir Tu vida Reúne todos los requisitos Para tú arriesgarte A tú vivir una vida En complicidad Y después te viran Va Y después le salen Uno más conmigo Se viran Se viran Porque no hay un proceso De desarrollo Exactamente Porque no han decidido Y porque no han tomado La decisión en conjunto De trabajar La relación de pareja Pero es lo que le quiero decir Por eso es que no estoy Completamente de acuerdo Aunque sí mucho Pero no estoy completamente Porque es que hay parejas Que quieren mantenerse ahí Porque se quieren Pero eso no es suficiente No, no No es suficiente No es suficiente ¿Qué es lo que se necesita A la hora de escoger una pareja Para tratar Nunca hay garantía Estoy de acuerdo contigo Hay un factor De suerte Y de circunstancia En todo De riesgo En todo Pero ¿Qué tenemos? Quiero oír a la mujer y al hombre ¿Qué tenemos que tener pendiente? Para que tengamos mayores probabilidades De que sea exitosa Este compromiso No sabes que necesitamos Saber Que yo quiero lograr Inteligencia emocional Ok A mí me gusta El hombre Que me da detalles Que me dice Que linda estás ¿Cómo ese hombre Me trata de este novia? ¿Qué ese hombre Me va diciendo A medida de Pero habemos mujeres Hay muchachas Que ellas quieren un hombre Que le diga esto Pero él no lo dice Pero es tan lindo Y como ya todas tienen Y está tan bueno Y está tan bueno La presión de mis amigas Mira, es el que te conviene Entonces me quedo ahí Yo lo cambio luego Los cambios no llegan por sí solos Entonces por eso es que hablo del trabajo Revise que usted quiere Que negocia Que no negocia Negocia Siéntese en una mesa Es tacaño No es tacaño Tiene proyectos de vida en común Revise su familia de origen ¿Quiénes son los papás de ese muchacho? ¿Quiénes son? ¿Mamá, los hermanos? ¿Se han destacado? Porque eso es mentira De que uno no se casa con la familia Uno sí se casa con la familia Pero claro Y lo grande del caso Que no se elige La familia no se elige Porque yo no decidí Que mami y papi Eran mis padres Entonces Es un trabajo De proyecto Corto Mediano Y largo plazo Tú sabes Es un proyecto Que tiene que empezar Con cada uno Por supuesto O sea, cada uno De manera individual Tiene que saber Que quiere A dónde va A lo que es Déjeme lo al doctor ¿Por qué quiere? ¿A dónde va? ¿Qué es? Hay que saber escoger Para tener más probabilidades De éxito en esa relación Y evitar la infidelidad Vamos a ir ahora A ver un segmentito Con nuestra terapeuta Especialista Niño y adolescente Que hemos llamado Por qué se portan así Disfruten Lo que volvemos A nuestro panel A debatir La infidelidad Hola mujeres al borde Mi nombre es Lisa Rivas Psicóloga Hoy vamos a hablar De las rabietas ¿Por qué mis hijos Se comportan de esa manera? Es un tema Que los padres Muchas veces Buscan mucha ayuda Buscan mucha información Porque definitivamente Muchas ocasiones No sabemos manejarlas Y nos saca a nosotros De nuestro centro de confort Definitivamente Son situaciones Muchas veces difíciles Porque los niños Incluso lo saben Cuando y cómo hacerlo Y en momentos Que aún Estamos más estresados Las rabietas Usualmente son Para llamar la atención Y son más comunes Entre niños pequeños Porque no hay ese lenguaje Para comunicar lo que yo siento O expresar lo que yo quiero En conclusión La forma de erradicar Una rabieta Es usualmente ignorándola Ahora hay momentos Donde no podemos hacerlo Porque estamos en misa O estamos en casa De un amigo Estamos en una situación Donde el niño Hay que sacarlo De ese ambiente Literalmente cargarlo Sacarlo Sea del lugar Donde están Llevarlo afuera Sentarse Hablar con él Si hay una consecuencia Hay un castigo O al niño Se le va a llamar la atención Lo que sea Pero que tú le hables Al niño claramente Y le explique Qué está bien Y qué no está bien Y qué esperas del niño Y qué no vas a permitir Después Usualmente Tratas de ignorar la conducta Para que el niño Entonces entienda Que no es la forma De llamar la atención Lo importante también Es entender Qué hay detrás De esta conducta ¿Por qué ese niño Se está comportando así? ¿Tiene sueño? Bueno, pues si tiene sueño Entonces trata de ser Más comprensivo ¿Tiene hambre? ¿Está enojado? ¿Quiere conseguir algo de ti? Entonces ya cuando tú sabes Qué es lo que hay detrás De esa conducta Entonces tú puedes manejarlo mejor Muchas gracias Más comprensivo Más comprensivo